Se conoce cuál es el equipo que saltará de acá, juego para mañana cuando se enfrente en el estadio de Sochi de la selección australiana. Seguirá en el alcalese, jugará por derecha al víncula, jugará para mañana será Santa María, Trauco por la izquierda, en la mitad de la izquierda, Tapia juega con Jotun, a la derecha Carrillo, en la mitad de la izquierda, al medio Cueva a pesar de su bajo nivel y por la izquierda Flores, dejando como nueve a tu Paolo, mi Paolo, nuestro Paolo Guerrero, este es el equipo que saltará a la cancha para la selección nacional.